Hola, buenos días. Así amanecido es día, a ver si se ve. Aquí tenemos las primeras nubecitas de la mañana. Ahí encima hay otro, justo en el tejado de la Casa Verde. Aquí hay otro rastro, no sé si se distinguirán. Y ahí hay otro. Bueno, pues así estamos. Yo os iba a enseñar, si soy capaz de hacerlo, ¿cómo me manejo yo con el cuarzo? Lo tengo aquí, hay una vejilla por aquí, que bueno. Lo tengo aquí, si veo lo que estoy grabando, no veo nada. Vale, ahora parece que vamos a hacerlo. Lo tengo aquí purificándolo. Lo tengo tan purificado que no puedo abrirlo. A ver si está ahí. Lo tengo aquí purificándolo, mira, cuarzos negros y todo. Vamos a coger este primero que hay. Y esos estaban limpios ya. Es una salmuera. Es una salmuera. Agua con sal de mar. Y el sol. Que no le dé el sol directamente a través del cristal. Dos horitas, luego se le da la vuelta. Mira qué cuarzo rosa. Más bonito. No sé si se distinguirá en la imagen. Y hay otro cuarzo negro, más oscuro. Pues yo lo parto así. Tengo un cacharro que esto tendrá 100 años por lo menos. Cuando yo era pequeño ya era viejo. Lo cubro con un trapito y le meto la mano así por debajo para aguantarlo y no perder nada de cuarzo. Porque esto pega un pepinazo. Que vamos, a ver si lo puedo grabar y apretar a la vez. Ah, bueno, puedo hacer así con el trapito. Y dispongo de una mano. Vale, vale, vale. Esto del trapito, como no lo pongas y pongas la mano, te da una hostia en la mano que te deja amargado. Os hablo por experiencia. Vale, ya cascó. Como lo que necesito es bastante pulidito, la apretó bien y hago polvillo de cuarzo. A ver si lo salvo. Ha aparecido el primero que veo yo, no es el primero que pasa, porque yo ando por dentro. Pero sí que es el primero que grabo. A ver si me puedo meter a la sombra. A ver si me puedo meter a la sombra. Uno delante. Y el otro detrás. El delante no sé si se aprecia, porque está metido ahí en toda la mierda. Y el otro que le va siguiendo de cerca. Voy haciendo el paralelo. Las distancias de seguridad y todo eso, pues clarito, clarito. Y de las dos estelas, parece que va uno más alto y el otro más bajo. Me da esa impresión. De que hay uno más alto y otro más bajo. En esta, el pedazo centralizado que no se han echado. Ahí el pedazo fumigada, que pasa por ahí detrás del árbol y acaba allí a tomar por culo. Y en alicante, que no eran de jabónicos. Cómo viene toda la contaminación que esta mañana hacía la capota ahí en alicante. Toda viene para acá. Pedazo de chentrelón. Aquí encima de mi cabeza. Fielos químicos por todos lados. La señora Rosa tomando el sol de la ventana. Ahí, ahí. Esta mujer ya sabe lo que son los chentralitos. Pues los chentralitos, mamá, lo que hacen es que provocan estas telitas de araña, que no sé si se van a ver en la cámara, voy a intentarlo. Son como telitas de araña. Así veis las nanomierdas que tenemos una aquí y la otra arriba. A ver si puedo marcarla con el dedo. Que sería, yo no la veo en la pantalla, pero estaría por la punta del dedo. Por encima de la otra, más abajo, como por aquí. A ver si la puedo captar. Yo las veo a la luz del sol. No sé si se podrá distinguir. Y podéis ver esto que son nanomierdas. Encima de la punta esa de esa hoja hay una y a la mitad de la hoja hay otra. No sé si se distingue. Ahí está el tercero. Ya. Con los dos que han subido antes, ya juegan a las tres en raya. Esto, para ellos es un juego. Para ellos es un juego. Ahí, estos son los dos que hemos visto antes. Ya como se han quedado ahí ya... No. Ni siquiera. No. 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 Gracias.